¡Vamos, vamos, vamos! Che, Gallego, ¿y estos quiénes son? Son los de las fuerzas difuntas. Están buscando vivos en el cementerio. Muy bien. Lo difícil de esto es meter la lápida dentro del portadocumentos. ¿Por qué es eso? ¿Y usted, la lápida de identidad? No, pero escúcheme, yo soy nuevo acá. Ah, soy nuevo acá. Muy bien, entonces nos va a tener que acompañar. ¡Vamos! Gallego, ¿por dónde? Sí, Jalasombra. Tanta humanidad, tanta hipocresía. Si tu cuerpo después de muerto pertenece a la tumba fría, la tumba fría. Vos, pocho, ¿te parece buena idea este de quearnos acá en el cementerio? Ah, lopecito, esto es vida. Mirá, hace tiempo vine con una novia yo acá. Va, con una amiga. Va, con una torrenta, como diría el botija acá, viste, flor de la torrenta. Y entonces estábamos los dos solitos, los dos desnuditos. Y ella fue y se sentó en aquella lápida. Y cuando se paró, acá atrás le quedó marcado. Murió el 4 de octubre de 1987. Mirá, pocho, mirá, ese murió de hepatitis. ¿Y cómo sabe? ¿Y no ves que tiene tres cruces? Ah, va, lopecito, vení, mirá. Mirá quién tenemos acá, mirá. Aquí ya hace el feriante gramajo. Que ahora los rabanitos te lo miran desde abajo. ¡Eh, pocho, qué haces, te volviste saltipanqui! ¿Por qué? ¿Y me cazaste el cachete? Ah, no es para tanto, lopecito. Vení, vení, mirá. Ahora, lopecito, ahora va a empezar el baile de los difuntos. Vamos al de la yaza, mejor. Pero no nos tienen que descubrir. Así que tomá, ponete la antifaz y... Nunca, nunca digas la palabra salud. ¡Salud! Así que nunca tengo que decir la palabra salud. No tengas miedo. Estás conmigo. Vamos, ahí vienen. No, pocho, siempre me agarrás la mano. Parecemos un tren. Un tren fantasma. ¡Vá a ser y vean! ¡Vá a ser y vean! ¡Adelante! ¡Vá a ser y vean! ¡Vean el gran baile de los difuntos! Hoy contaremos con la presencia de... Ulpiano Falandra que falleció ayer electrocutado en el arroyo Pando. ¿Electrocutado en un arroyo? Sí, estaba haciendo la plancha, le agarró la corriente. También contaremos con la presencia de Susana Oria. Asesinada por su esposo por posar desnuda para un cuadro. ¿Retrato? No, rentistas. Y nuestro invitado de honor. Nuestro muerto fresco, Dogolberto Trompis. A quien damos una buena acogida. ¡Primero es! En su honor, una suelta de palomas. ¡Era una niña paloma a su mano! ¡Diago, Don Lideiro! ¿Dicen que las palomas no caen? Ahora sí, un apretado abrazo. Bueno, muchas gracias y para servirles. Para servirles estamos nosotros. ¿Desea algo de comer? ¿Podría ser una milanesa con rusa? ¡Marche una rusa a caballo! ¡Oh! ¡Marche una rusa a caballo! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ah! Muy bien, que continúe el minuel. Oiga, Dogolberto. ¿Qué? O sea, está confiazudo. ¿Por qué? ¿Dónde estacionó el ataúd? ¿Atrás del panteón? ¡Cuidado con los ladrones! ¿Cómo? ¿Qué roban los ataúdes? ¡Pero claro, mijo! Ya fuera de mí yo tuve que poner un autoadhesivo que dice No tengo dientes de oro. ¡No! ¡Ay, ey, 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 ey. ¡Shh! ¡Ay, me pisaste un juanete! Esta noche, en los bailables del Cuco Bentancur, traemos el ritmo del más allá. Con el conjunto, casi no la quedo. Y el éxito más gustado de los velorios, Azuquita pa'l café. ¡A mover las calaveras! ¡Arriba esas palmas! Azuquita pa'l café, Azuquita pa'l café, Azuquita pa'l café. ¡Popo, choto mortal! ¡Mirá, mirá esa flaca, cómo mueve el esqueleto! Ahí se le decimos carnicería. ¿Por qué? Tiene pecho cruzado, nalga en primera y oso buco con carne. ¿Estás contigo, lobo? Sí, me parece que la tengo muerta. ¿Justo ahora? A la flaca. Y si estás contigo, ¿qué esperás, cabeceala, dobo? Decime, ¿cómo te llamás? Me llamo Lucrecia, pero para vos soy la paloma. Para mí, para mí sos la paloma, la pedrera, aguas dulces y el chui con bagallo y todo. ¡Pare la música! ¡Momertito! Que esta mina es mía. A mí para hablarme, parate. Ahora sí, ¿quién sos? Un guapo del novecientos. Pero escúchame, chiquito, ¿no ves que estamos en mil nueve noventa y uno? Pero tenés razón, discúrpame. ¿Cómo pasa el tiempo? No es nada. Pero no te hagas el vivo, no te hagas. Y vos, Chirus, andá y espérame en el panteón, que yo a este lo acomodo. ¿A quién vas a acomodar? ¡A vos! Tomás, andá a ver al diputado García. Decirle que vas de parte del semental de la Teja. ¿También? Che, decime, ¿quién es el enano este? No le des pelota, vive en el crematorio, tiene un sumo bárbaro, no le des bol. ¡Vos, Pocho, viste lo que hizo ese tipo! No es un tipo, es un alma, un alma. Un alma podrida, armé un renajo bárbaro. ¿Y ese quién es? Un alma en pena. ¡Vos, Pocho! ¡Mirá esa vieja, Pocho! No es una vieja, es un alma. Un alma, na, que tiene mañuelos que quemó tus sales. Vas a ver cómo se arrancan los pedazos, escuchá, escuchá. ¡Ay, Doña Perpetua, pero ¿cómo le va? Y aquí lo ves, Doña Encarnación, ¿qué dices? ¡Ay, tengo un chisme! Sí. ¿Te acuerdas de la pocha, que era flaquita así? Sí. Ahora está C. ¡Tetona! ¡No, artritis! ¡Me digas, tía! ¿Es cierto que a ustedes los gallegos les gusta hacer el amor a oscuras? A oscuras, a las monjas, a sus manajillos, a todo el mundo, va. ¡Cállate la boca, que si entraran la chuma esa le cuentan a todo el cementerio! ¡Ay, pero mira esa vieja chuma, esa tabijote tiene! ¡Esa es mi tía! ¡Ay, pero qué bien le quedan, eh! Atrevido, le voy a contar a su mujer que anda moviendo la calabierta por acá. Tía, vaya a meterse en formol y no jodas, rayos. ¡Se es venerado! ¡Que de guerra! ¡Pero caras que pasa! ¡Aguien te pasa! ¡Ay, se pega! Muchachos, los de cementerio buceo vengan conmigo. ¡Y los del norte conmigo! ¡Vos, Pocho! ¡Se armó candombre! ¡Se armó, se armó! ¡Paren la música! ¡Paren de cantar! ¡Paren la mano! ¡Pasa! ¡Están rodeados! ¡Tenemos un infiltrado! ¿Qué? ¡Acá hay uno que está de vivo! ¡No! ¡Así que todos contra el panteón! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Tate, tí, suerte! ¡Vos! ¡Vos, venid para acá! ¡Venid para acá! ¡Ojo con la palabra, Lopecito! ¡No te preocupes, Pocho! ¡Guarda con este mandanga, eh! ¡No te preocupes! ¡Que este para mí es pan comido! ¡Y vos para mí sos pan quemado! ¡Mirá, como no te tengo fichado, te voy a hacer un par de pruebitas! ¡Los muertos que vos matás gozan de buena! ¡Presencia! ¡Tres cosas hay en la vida! ¡Amor, dinero y... ¡Presencia! Bueno, discúlpeme lo que pasa... Ah, yo entiendo, comisario. Usted está haciendo cosa de... ¿Qué? ...de policía. Muy bien, brindemos a su... ¡Presencia! ¡Pocho! ¡Salud! ¡Pocho! ¡No descubrieron! ¡Te descubrieron! ¿Qué? ¡Sois un difunto! ¡No! ¡La huesuda! ¡Vamos, Lopecito! ¡La eternidad es joven aún! ¡Ja, ja, ja! ¡No! Queda un puesto de sepulturero bacante. ¡Alguien... ...lo quiere! ¡Ja, ja, ja! Las doce han dado y seré... ¡Muchachos, son las doce! A las doce de la noche se van a la cama Los que no saben vivir, los que no saben vivir Nosotros los calaveras sabemos que nos esperan Pedimos un tiempo más, un tiempo más, un tiempo más, un tiempo más Hay que vivir, cada segundo al fin Como nunca más, gozarlo de verdad, por el amor y la felicidad Y con los bumbis la parte ha terminado Hacer reír ya no es una virtud Solo es una forma de brindar hoy a su salud ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!